¿Estás listo? Estoy listo Mierda Sí, sí, sí Sí, pero lo que quita tu colega es mi madre Necesito más mana Que manía como Tami Ay, Dios mío Pues nada, GG Vamos, empate A uno La primera vez que ganaría los dos Y ahora esta vez me ganaré de hacerte los dos Estarás contento Perfecto Estarás contento Cuando te quites el desempate bueno de verdad Sí, sí, sí Pues cuando quieras Queda pendiente Sí, sí, sí Sobre todo eso Eres un genio, te aplaudo Te aplaudiría infinitamente, te lo juro Madre mía, madre mía, esto es la bostia